Bueno gente, hoy estamos con otro video nuevo Esta vez es algo así como un reto, una dinámica Más que un video de los que suelo subir Básicamente lo voy a explicar más o menos rápido Para que el video pues comience, no se haga tan largo Pero antes que nada y de explicar Quiero también invitar a 3 Antubers más a que hagan esta dinámica Quiero invitar a Ormitácora Argentina Un canal de Argentina bastante bueno que va creciendo ahí poco a poco Quiero invitar a Animalettes y Animalons Que no es su estilo de video pero vamos a ver si se anima Y por último quiero invitar a Jonant Un canal mexicano que también va creciendo ahí bastante rápido Bueno voy a explicar de qué va la dinámica Básicamente va a consistir en ir por letra del abecedario Con cada una de las letras en orden alfabético Ir diciendo algún término el cual esté asociado con la mirmecología O con la crianza de hormigas O bueno con todo lo que tenga que ver de hormigas Por ejemplo si digo A Que es la primera letra del abecedario Diría por ejemplo Anochetus Que es un género de hormiga El cual bueno es parecido físicamente Morfológicamente a un Odontomacus Pero es más pequeño Y así sucesivamente hasta llegar de la A a la Z Como digo pues no es lo que yo suelo subir Pero creo que puede llegar a ser algo divertido Y bueno luego de explicar de qué va el video Ahora sí comencemos con la A Aenictus Es un género del oriente con una morfología bastante peculiar Y que entra en el top de mis géneros favoritos Que alguna vez tendré que subir un video más o menos Que se trate de eso De mis géneros que yo considero que son los mejores O los favoritos B Los bebederos Son los que se ponen en el forrajeo Para que las hormigas se alimenten del mismo Tengo un video En el cual hice un unboxing De la tienda Gran Hormiga En donde destapé unos cuantos bebederos Y... La verdad no tengo videos De mis hormigas usándolos Porque la verdad nunca le he tomado videos Pero sí que los usan Con la C Castas Se refieren a las diferentes dimensiones Que tienen las obreras En una colonia polimórfica Tengo en el canal un video sobre eso Que voy a estar dejando por aquí Y todos los links De los videos que yo diga Pues que están ya en el canal Los voy a ir dejando en la descripción Con su título Con la D Dorilus Otro género de hormiga Estas son nómadas activas Por lo que cada cierto tiempo Abandonan su hormiguero Y se mudan a uno nuevo Estas hormigas pues tienen esa peculiaridad Se les llaman hormigas legionarias Al igual que las Las esiton Y ellas son nómadas Ellas jamás se quedan en un hormiguero Ellas se acoplan con un hormiguero Y ahí duran cierta cantidad de tiempo Hasta que ya se tienen que mudar Porque pues ellas son así Con la E Exoesqueleto Es básicamente lo que recubre la superficie De las hormigas Y de todos los animales en el mundo Con la F Formicidae Es el nombre científico de las hormigas Muchos creen que es una familia Que es un género Pero no Es el nombre científico de las hormigas Formicidae Con la G Géneros Es una de las maneras de clasificar a una hormiga Que también tengo un video sobre eso Con la H Hormiguero Básicamente pues donde vive una colonia Sea en cautividad O sea en la naturaleza Siempre viven en hormigueros Con la I Iroponera Es un género australiano Poco conocido la verdad No he escuchado muchas personas Que sepan del género Así que les invito a que Lo busquen Y sepan un poco más De lo que es el género Iroponera Así como unos otros Que también tengo por acá Que son géneros que pocos lo conocen Y hay uno que definitivamente Creo que nadie de los que me siguen Conoce Con la K Cartidris Es otro género Esta vez asiático Que muy poca gente conoce Con la L Labidus Es un género también nómada Como las Estas Las Dorilus No se quedan en un mismo hormiguero En México se encuentran Y en Colombia también Las Labidus Con la M Monomórficas Que es cuando básicamente una especie No tiene Casta No tiene dimensiones Entre su colonia Entre su especie Con la N Neoponera Es un género de hormiga Que se encuentra en Colombia Y en varias partes más del mundo Muy bonito Por ejemplo La Neoponera villosa Tiene un toque dorado En su cuerpo Bastante bonito Con la O Ocelos Ojos que utilizan Para orientarse mejor Son estos tres ojos Que ven en la cabeza De la reina Solamente los tienen Las reinas Y los machos Las obreras No los tienen Con la P Pesciolo Parte del cuerpo Que une el gáster Y el mesosoma Y en algunos casos Hay postpesciolo Como vemos aquí Esta es una foto A microscopio Del microscopio Que yo tengo De el pesciolo Y el postpesciolo De una solenopsis Geminata Con la R Red Runner Alimento vivo Para las hormigas Son unas cucarachitas Que aportan Bastante proteína Lo que no sé Es Si vale o no En este Abecedario Porque Básicamente Red Runner Está en inglés Pero bueno Dejémoslo así Aquí nada pasó Con la S Soldados Una casta en las colonias Polimórficas Estos son Básicamente Obreras Más desarrolladas Con diferentes dimensiones Que ayudan pues A pelear Y a Bueno a pelear A cazar Y a defender mejor La colonia Con la T Taxonomía Es la ciencia Que trata De clasificar A las hormigas Con la V Veneno Sustancia que Decretan algunos géneros Como la solenopsis Las pogonomirmex Por ejemplo Y es bastante potente Con la W O W Como le digan Está la Wasmania Que es un género Que habita En toda Suramérica Un género Pequeñito Y bastante Curioso Con la X Xiloni Que es la especie De Es una de las especies Del género Solenopsis Con la Y O la Y Está la Yafnela Que de estas Era la que les comentaba Al principio Es un género Que estoy Casi seguro Que ninguno Conoce Que es Porque no hay Ni registros De en que país Está En que zona Ni siquiera Hay fotos En la internet Solamente hay fotos De los machos Pero no hay De reinas No hay de obreras Y es Es un género Bastante Con poca Información Digamos Y con la Z La última letra Está la Satania Que es un género Que habita En República Dominicana Un género Bastante Bonito Con ese toque Rojo Y bueno gente Este ha sido Todo el video Del día de hoy Recuerden que Mis redes sociales Siempre están En la descripción Al igual que Los videos Los cuales he mencionado En este video No olviden suscribirse Si no lo están Darle al like Y nos vemos El otro fin de semana